...penal internacional de Ducats. Bien, para mí es un honor y una satisfacción poder contar con esta invitación y poder explicar un poco la experiencia que llevamos en la Fiscalía de Barcelona. Que sí, es verdad, fuimos los primeros en el conjunto del Estado en el año 2009. Cuando empezamos en el año 2009, digo, empezamos, pues, hablo del equipo de la Fiscalía de Barcelona, aunque luego se personalice en un servicio con una sola persona. Y entonces, además, medio funcionario que compartía con otros servicios. Ahora tengo una funcionaria entera, además, y ya hemos progresado y tengo más fiscales repartidos por el territorio. Pero cuando empezamos, pues, no había nada. Ahora veremos, no había ni estadísticas, ni había protocolos policiales, no había absolutamente nada. Es más, le preguntabas a la policía y te decían, sabemos cuántos hurtos se producen en el Congreso de Telefonía Móvil cada año, porque era muy rentable saberlo, pero no sabíamos cuántas agresiones racistas se producían en Cataluña. Eso era un indicador de que yo cuando me dijeron, bueno, pues, estadísticas cero, digo, pues, voy a vivir muy bien, ¿no? Porque, claro, si no tengo trabajo, está todo por hacer. Y todavía queda muchísimo por hacer. Tenemos protocolos muy buenos del año 2010, ahora hablaremos de ellos, pero hay que actualizarlos, hay que modernizarlos, y hay que incorporar al Estatuto de la Víctima, que es todo un desafío, y hay que incorporar nuevas técnicas de investigación que surgen, con la última reforma de la ley de juventud criminal. En fin, hay todo un desafío por delante, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos parados, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que el modelo de convivencia que nos hemos dado todos. El modelo de convivencia... Bueno, no sé, con el libro, pues ya no me lo puedo acercar más y gritar más, no sé si puedo. ¿Sí? ¿Se oye o no? Vale. Lo que está en juego, como les decía, es... ¿No? Voy a poner más para acá, a ver. ¿Así? ¿Así? Ahora, bueno. Vale. Lo que está en juego es el modelo de convivencia. A mí me sienta, me repugna particularmente cuando se habla de que estamos hablando de derecho penal para minorías, estamos hablando de lobbies, esto es lo que hacían los nazis, hacer lobbies, lobbies judíos, lobbies gays, estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de todos, cualquiera de los que estamos aquí, aunque no estemos en los colectivos históricamente discriminados, podemos ser discriminados en cualquier momento y en cualquier etapa de nuestra vida. Si yo ahora tengo un accidente con la moto y me caigo y acabo una silla de ruedas, pues habré lo que es la discriminación. Y las mujeres saben mucho, además, de lo que es discriminación cuando se enfrentan al mercado de trabajo, cuando se enfrentan a la igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida social, cultural, laboral, etc. Bien. Voy a hablar un poco, pues, de los problemas que afectan a los delitos de discriminación y qué soluciones vamos implementando en la medida de lo posible. Las reformas legislativas han ayudado. Esas reformas legislativas ha costado mucho conseguirlas. Es el fruto, sobre todo, de muchas ONGs. Y aquí se ha hablado del movimiento contra la intolerancia y quiero hacer un reconocimiento expreso de movimiento contra la intolerancia o organizaciones como Sosracismo, que sin ellas, sin el empuje de estas organizaciones, sería imposible esas reformas legislativas. Bien. Y el funcionamiento, incluso, de las propias instituciones. Es muy importante transmitir la idea de que las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones que se dedican a la defensa de víctimas, cuando piden relaciones con las instituciones, no tienen que hacer limosna. Es una obligación como poderes públicos. Y poderes públicos, dice la Constitución, que son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esos son los tres poderes del Estado. Por tanto, tenemos la obligación de atenderlos, tenemos la obligación de ser transparentes y tenemos la obligación, además, de promover la acción de la justicia en defensa de sus derechos. Esa es la misión constitucional que tenemos encomendada. Bien. Cuando hablamos de delitos de odio, Monse Comas ya ha hecho un anticipo. Es muy importante porque, ya lo ha dicho ella, no hay en el Código Penal un título o un capítulo relativo a los delitos de odio. Y hay, además, todo un sector de la doctrina muy poderoso, influenciado por la doctrina norteamericana, que aquí cuajúa bastante en lo que hoy son nuestros catedráticos, pero que vivieron la época de la dictadura y los primeros años de la transición, de que estamos hablando de derecho penal de autor, que el odio es un sentimiento y que no se puede perseguir el odio. No se persigue el odio. Y con los delitos de odio no se persigue el odio. Lo que se persigue es el odio como medio para el instrumento de la comisión de delitos, como motivación para cometer delitos. O cuando se difunde ese odio generando condiciones de peligro para la vida y la existencia de millones de personas que son rostros anónimos, que cuando se hacen según qué construcciones doctrinales, desde nuestros maquintos en las catedras o desde los despachos de jueces y los fiscales, nos olvidamos que esas construcciones doctrinales afectan a millones de personas absolutamente anónimas, que están en Santa Coloma, que están en Yefiá, La Salud, o que están en muchos de nuestros barrios, en Cananglada, en fin, se me ocurrirían montones. Y que ese discurso de odio pone en peligro su vida y pone en peligro su existencia. Una de las cosas que sí les voy a transmitir es que, de los grandes delitos que hemos investigado en la Fiscalía de Barcelona y que hemos presentado acusaciones y que se han condenado, graves delitos, hemos tenido de homicidios, hemos tenido de lesiones, lesiones que se producen todos los días. Todos los días tenemos lesiones racistas o homófobas, sin que quiera ser con esto alarmista, ni muchísimo menos. Yo creo que el tema está controlado, pero el que tenemos. Siempre detrás, siempre que hemos podido comprobar por dónde navegan en Internet, vemos que son grandes consumidores de odio. Cuando hemos analizado sus ordenadores, sus tabletas, sus móviles, hemos visto que eran grandes consumidores de discurso de odio. El discurso de odio es peligroso. Por eso, tanto interés de todos los organismos internacionales en su persecución. Y en su persecución, además, penal. Bien, pues la terminología delitos de odio es una terminología que está unánimemente aceptada a nivel internacional. Tenemos que tratar de no resolver siempre todos los temas en clave peninsular. Y tenemos que mirar, como siempre digo yo, más allá de los Pirineos, que hay vida jurídica. Y los organismos internacionales más importantes en la lucha contra los delitos de odio hablan de delitos de odio sin ningún tipo de complejo. Y además, por primera vez en los últimos años, hay una acción concertada, prácticamente unánime, de estos organismos internacionales a nivel europeo o supraeuropeo. Y además, en coordinación, en parte, con Naciones Unidas. Estoy hablando de la ECRI. Ya les decía antes que la ECRI es el organismo especializado del Consejo de Europa. Sus recomendaciones y sus inspecciones, porque inspeccionan los estados, inspeccionan también Cataluña y inspeccionan el Estado español, sus inspecciones se traducen en forma de informes. Y estos informes y sus recomendaciones son tenidas en cuenta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias desde el año 2009. Siempre que tiene un caso de una demanda contra un Estado por motivos racistas, o por motivos xenófobos, o por motivos de intolerancia religiosa, o por homofobia, siempre tiene en cuenta las recomendaciones de la ECRI. También la Unión Europea, con esa decisión marco que hemos dicho del año 2008, y sobre todo con la Carta de Derechos Fundamentales, que adquirió valor jurídico a través del Tratado de Lisboa. Y después la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Habla de Europa, pero no solamente Europa. Abarca también estados como Estados Unidos o como Canadá. Que fueron los que dieron la definición de delito de odio en el año 2003. Es un concepto que da la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en una reunión de Maastricht en el año 2003. Y ya nos decíamos, Ecomas, que era cualquier infracción penal. Estamos hablando siempre de infracciones penales, no de otras vulneraciones del ordenamiento jurídico que afectan al derecho civil, o al derecho laboral, o al derecho administrativo, sino delitos. Y lo que es importante es que la víctima es seleccionada, la selección de la víctima. Y la selección de la víctima por determinados motivos. Por la pertenencia a determinadas categorías o colectivos que pueden ser, como son el origen nacional o étnico, la lengua, el color, la religión, la discapacidad. Cuando se dio la definición hablada de minusvalía, este término ya está eliminado, porque es un término ofensivo incluso para las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Por tanto, el término es discapacidad, orientación sexual, etc. Por tanto, muy importante, víctimas que son seleccionadas para la comisión de delitos por el mero hecho de ser diferentes. El mero hecho de la diferencia es lo que hace que el autor las seleccione. Esto nos da una categoría especial de víctimas. Ni son mejores ni peores que las demás, pero son distintas. Y es muy importante conocer qué tipo de víctimas tenemos delante. Primero, la intencionalidad en la selección. Eso es muy importante, porque la víctima no entiende por qué la han escogido. Las cogen de forma absolutamente gratuita, de forma absolutamente aleatoria, simplemente por el mero hecho de ser diferente. Y eso le genera unos sentimientos elevadísimos de ansiedad, de miedo, de ira. Y además de decir, es que mi color de piel negro no me lo puedo quitar. Y en cualquier momento puede volver a ocurrir. Esto me puede volver a pasar en cualquier momento. Además, tenemos víctimas que se sienten muchas veces muy solas, que vienen de países extranjeros, que sus familias permanecen en sus países, que están aquí y que no tienen, por tanto, el soporte familiar o social que tienen si estuvieran en su país. Esto también las hace más vulnerables. Esto hace que muchas de ellas no presenten denuncias o que tarden mucho tiempo en denunciar. Y ojo cómo tarden en denunciar, porque ya inmediatamente vamos a sospechar, entre comillas, de la veracidad o de la credibilidad de ese testigo. Es muy importante lo que les decía al comienzo de mi exposición. Este tipo de delitos son importantes porque afectan al modelo de convivencia, basado en la igualdad, en el respeto a la dignidad de la persona y en la prohibición absoluta de discriminación. Esos son los tres ejes fundamentales de este tipo de motivación, de este tipo de delitos. Y, sobre todo, ¿por qué las instituciones internacionales ponen tanta atención a este tipo de delitos? Porque no solamente tenemos una persona física afectada por la comisión del delito como sujeto pasivo, sino que cuando se comete este tipo de delitos genera miedo, genera inseguridad, genera zozobra en todo el colectivo al que pertenece. Y, por tanto, son delitos que afectan a una persona física individual de forma directa, pero de forma indirecta afectan a miles de personas. Cuando se agrede a dos chicos que van cogidos de la mano por la calle, inmediatamente todo el colectivo, y va a estar con ver ahora en Madrid que hay una situación, yo creo que preocupante, de agresiones homófobas. Y está, el otro día hablaba en Madrid con abogados de la Federación Estatal de Aguas y Lesbianas, y me transmitían la preocupación que existe en todo el colectivo LGBT en Madrid por esas agresiones. Es decir, generan miedo e inseguridad en todo el colectivo. Y, como les decía, son delitos que ponen en peligro, que socavan esos valores constitucionales. Ojo que la igualdad, ahora se transmite a veces la idea de que la igualdad, que modernos que somos y que progresistas que somos, que protegemos la igualdad. Ojo que la igualdad ha estado siempre en todos los tratados internacionales, y está en nuestra Constitución, y está en nuestro estatut, como un valor superior del ordenamiento jurídico. Igual que la libertad, igual que la justicia o el pluralismo político, y sin jerarquías, igual de importantes. Por tanto, esto no es una cuestión de proteger a determinados colectivos, no es una cuestión de proteger bienes jurídicos accesorios, estamos hablando de valores fundamentales que afectan a nuestra convivencia. Bien, que sepan que la Unión Europea, a partir de la conferencia de Bill News en el año 2013, llegaron las conclusiones muy importantes sobre la necesidad de investigar este tipo de delitos y sobre la necesidad de perseguirlos. Hasta ahora la Unión Europea no le prestaba atención, no le llamaban ni siquiera delitos de odio, pero es a partir de esta conferencia de Bill News en el 2013, la Asamblea Anual de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que asume una serie de conclusiones, y esas conclusiones son elevadas a la categoría de programa de gobierno de la Unión Europea para los próximos años, a partir del Consejo Europeo de Bruselas del año 2013, de diciembre del 2013. Por tanto, hay toda una política a partir de ahora de la Unión Europea en luchar contra este tipo de delito, en la necesidad, como veremos, de abordar muchos de los problemas que afectan a la investigación de este tipo de delitos, fundamentalmente la formación. Muchas veces no se hacen bien las investigaciones o no hay sensibilización por esa falta de formación de la que luego hablaremos. Bien, vamos a los problemas. Primero, la falta de conocimiento de los hechos. Como les decía, en el año 2009, cuando yo empecé, las estadísticas de discriminación, no solamente en Cataluña, sino en el conjunto del Estado, eran cero. No había ni un solo caso registrado, ni uno. Esto había sido objeto de denuncia por parte de organismos internacionales, como la OSCE, la ECRI y la AFRA, pero también por parte de ONGs, como Sorracismo Internacional, Movimiento Constitucional, Contra la Intolerancia, etcétera. Por tanto, y es muy importante, además, conocer los hechos. Porque si no conocen los hechos, no hay problema. No hay problema. Y para los poderes públicos, si no hay un problema diagnosticado, cuantificado en cifras, no hay políticas criminales. Por tanto, lo primero que había que hacer era poner cifras al sufrimiento. Cifras a los hechos delictivos que ocurrían y que siguen ocurriendo día a día en nuestras calles. Por tanto, lo primero que hicimos en Cataluña, los primeros en el conjunto del Estado, es hacer un protocolo con Mossos de Escuadra para que registrasen cada uno de los hechos. Cada uno de los hechos, cuando llegaba a una comisaría una denuncia, que hubiera dentro de los ordenadores de la policía una pestaña que registrase el hecho como motivado por racismo, por antisemitismo, por islamofobia, por orientación sexual, por el motivo que fuera. Por los motivos que estaban ya contemplados en el Código Penal. Y que teníamos, insisto, estadísticas de todo, pero de esto no teníamos estadísticas. Por lo tanto, lo primero era crear estadísticas policiales. Esa misma necesidad existe en la Administración de Justicia. Digo existe porque todavía no se ha solucionado. En estos momentos es imposible que el Consejo General del Poder Judicial, solamente la Fiscalía General del Estado, porque ha apostado por la respuesta especializada, nosotros nacimos en el año 2009, pero ahora hay una red de 50 fiscales en todo el Estado, que empezamos a dar cifras. Pero las damos las cifras de una manera totalmente artesanal. Pues ni siquiera la Fiscalía General del Estado está en condiciones de dar con total seguridad cuántos hechos motivados, cuántos delitos motivados por odio y discriminación se producen en el conjunto del Estado. Esto ha sido puesto de manifiesto ahora incluso por el último informe del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, que acaba de salir hace nada, y acaba de poner de manifiesto que falta la estadística judicial. No tenemos estadística judicial. No sabemos cuántas sentencias se dictan, no sabemos en cuántas sentencias se aprecia la agravante de discriminación, en cuántas no se aprecia y por qué, no sabemos cuántos procedimientos judiciales están en marcha, cuántos escritos de acusación se presentan, etc. Insisto, la única que ofrece datos en estos momentos es la Fiscalía, pero con una recogida de datos totalmente rudimentaria y totalmente artesanal, lo cual es impresentable para un Estado social y democrático de derecho que se debe preocupar por este tipo de víctimas. Pero no solamente están los hechos que se denuncian, de víctimas que acuden y denuncian, que hasta ahora no se registraban y que ahora se empiezan a registrar, a nivel policial ya se hace, el Ministerio del Interior ofrece ya datos desde el año 2014, Mossos de Escuadra desde el 2010, Ministerio del Interior desde el 2014. No solamente es eso, es todo lo que hay, todos los delitos que se cometen que no se denuncian, que ese es el gran problema. Y no se denuncian por muchísimas razones que hay que comprender y que hay que conocer. La primera y la razón más importante es porque no confían en las instituciones, las víctimas. No confían en la Administración de Justicia y no confían en sus cuerpos y fuerzas de seguridad. Es una sensación subjetiva de las víctimas, la falta de confianza. A veces tienen razón y a veces no, pero está ahí y con eso tenemos que trabajar. Y por parte de los poderes públicos tenemos que hacer todo lo posible por ganarnos la confianza de esas víctimas como tenemos la confianza de otras víctimas en otro tipo de delitos. Por tanto, hay que hacer una labor de cambio de actitud por parte de quienes tenemos responsabilidades en los poderes públicos. Muchas tienen desconfianza porque piensan que no va a servir para nada, porque no va a prosperar su caso, porque van a creer más, sobre todo si estamos ante un autor que es nacional y una víctima que es extranjera, van a creer más al nacional que al extranjero. Esto es una de las cosas que piensan las víctimas. Si son extranjeros, además, que no tienen permiso de residencia en el Estado español, pues no van a denunciar porque piensan que si presentan la denuncia, si van a la comisaría, pues pueden acabar con un expediente gubernativo de expulsión y, por tanto, tienen miedo. Nosotros ya pedimos el año pasado desde la Fiscalía Provincial de Barcelona, en nuestra memoria, que fue asumida por la Fiscalía General del Estado, la necesidad de dar permisos de residencia temporal a las víctimas de los delitos de odio que colaboren denunciando los hechos, igual que con las víctimas de violencia de género o con las víctimas de la trata de seres humanos. Miedo a revelar la intimidad. Muchos de estos delitos afectan a personas gays, lesbianas, bisexuales, y, por tanto, contar lo que les ha sucedido puede comportar, sobre todo en ciudades pequeñas, en pueblos, incluso en Barcelona también, en ciudades grandes, puede comportar una salida abrupta del armario en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, el ámbito familiar, social, etc. O a veces ocurre el delito en circunstancias muy íntimas y tener que contar esas circunstancias ante un policía o ante un juez, sobre todo si no están especialmente entrenados, capacitados y preparados para saber escucharle, pues le va a costar mucho presentar una denuncia sobre ese tipo de hechos. Y después el desconocimiento de derechos. Hay muchas víctimas que no saben que lo que les pasa está prohibido. Piensen en víctimas extranjeras que no tienen por qué conocer nuestro derecho. Pero es que también nuestras víctimas nacionales. Muchos no saben que, por ejemplo, ser gitano y no permitirte el acceso a un supermercado es un delito. Esto no lo saben. Pero es que a veces no lo saben los propios profesionales que tienen que garantizar sus derechos, por falta de formación. Porque es un artículo que está por ahí perdido, en el artículo 512 del Código Penal, sobre el que no se ha recibido nunca formación. Y, por tanto, el desconocimiento de derechos es un problema grave. Y el no me creerán. Y esto lo dejo para después, por algunos casos que les comentaré. Bien, la Unión Europea, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es la que se encarga de velar por el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hizo en el año 2009 una encuesta sobre racismo y xenofobia, investigando exclusivamente racismo y xenofobia, y llegó a la conclusión, para que vean que hay casos, otra cosa es que formen parte de un iceberg sumergido que no conocemos, hay casos. El 12% de los entrevistados entrevistaron a 23.500 personas de la Unión Europea del año 2009 y llegaron a la conclusión que el 12% habían sufrido hechos constitutivos de infracción penal con arroba a la legislación de su país. Y el 37% situaciones de discriminación, es decir, de trato desigual injustificado por causa adjetiva o no razonable, que vulneraba el derecho civil, el laboral o el que fuera. Pero víctimas de delito tenemos un 12% en racismo y xenofobia. Pues bien, de ellos el 82% no habían presentado denuncia. Ocho de cada diez casos, ocho de cada diez sufrimientos que hay en las calles, no llegan a nuestros despachos en la forma fría de papel. Y esto es un dato con el que hay que trabajar. En discriminación por orientación sexual e identidad de género, el mismo organismo, estamos hablando de un organismo súper prestigioso, no estamos hablando de cuatro aficionados, estamos hablando de un organismo muy respetado. Y esta vez hace una encuesta en el año 2013, es decir, cuatro años más tarde, y ya no sobre 23.500 ciudadanos, sino sobre 93.000. Es decir, el estudio ya es más profundidad. La FRA nació en el año 2007, ahora tiene más medios, y ha perfeccionado sus sistemas de investigación. Y en tema de orientación sexual, estamos hablando de uno de los colectivos más concienciados, más informados, de todos los colectivos discriminados, quizá junto con el colectivo judío. Y sin embargo, la falta de denuncias afecta al 78% de los casos. Con el colectivo más concienciado, más formado e informado de todos, y más organizado. Y la razón fundamental por la que no presentan denuncia a las víctimas, el 60% es por desconfianza. Nada va a cambiar si presenta una denuncia. Y un 30% porque no saben que lo que les ha pasado es delito, o no saben dónde pueden denunciar, cómo denunciar, etc. Por tanto, todo un desafío, toda una responsabilidad para los poderes públicos, particularmente para el poder ejecutivo, de hacer campañas de difusión de información de derechos por delante. Claro, si no tenemos casos, denunciaos. Y si encima no los contamos, eso es lo que decía lo del iceberg, asoma solamente la puntita, debajo tenemos la gran masa sumergida de hechos que no se denuncian, solamente asoma la puntita, y si encima no lo contábamos, pues sensación, que no hay problema. Para un caso que tengo en el juzgado, nada más a darle importancia. Tendencia a minimizar. Este es el segundo problema. Tendencia a considerar que los hechos son leves. Las antiguas faltas o delitos leves. Sin tener en cuenta que hay otros bienes jurídicos afectados, como la dignidad de la persona, la integridad moral de la persona, etc. Tendencia, les decía, uno de los motivos por los cuales no presentan las denuncias es el no me creerán. Y digo, lo dejamos a la parte. Bueno, yo llevo trabajando 24 años como fiscal, he hecho delitos de todo tipo de víctimas, en todo tipo de casos, más como una fiscalía como la de Barcelona, pues que se ve de todo, y siempre que tenemos el testimonio de una víctima que es persistente, que es verosímil, que no tiene contradicciones en lo sustancial, pues con eso los policías detienen, los fiscales acusan y los jueces condenan. Esa es la tónica general, con cualquier tipo de delito. La tónica general. Pero no sé por qué aquí me encuentro mayor tendencia a absolver o archivar por versiones contradictorias. Hombre, y es que el proceso penal se caracteriza precisamente por la contradicción. Pocos acusados te vienen y te dicen, yo lo he hecho. Claro que hay contradicción, por eso están los abogados además, para defender a sus clientes. Pero ¿por qué en otro tipo de delitos, con una víctima, que reúne esos requisitos, los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establecen para tenerlo como prueba de cargo, por qué en otros delitos se condena y por qué en estos delitos se condena menos? O se tiende a ver menos la motivación que hay detrás de los hechos. Pues eso, tenemos que hacer una reflexión. Nos faltará formación. ¿O los estereotipos o prejuicios que todos tenemos nos están condicionando a la hora de investigar, a la hora de acusar o a la hora de condenar? Porque los jueces, los fiscales y los policías no somos especiales, emanamos de la sociedad a la que pertenecemos y por tanto arrastramos también todos esos prejuicios y todos esos estereotipos que tiene la sociedad. Por tanto, ahí hay que hacer todo un motivo de reflexión. Este es uno de los casos por los cuales arrancó el servicio especializado de la Fiscalía de Barcelona. A mí me gusta ponerlo como ejemplo porque esto fue un ejemplo al principio, al principio digo, luego se enderezo, al principio de mal funcionamiento o de funcionamiento tradicional en el modo de enfocar los casos. Aquí tenemos una agresión xenófoba a una persona ecuatoriana producida en los ferrocarriles catalanes en la que se selecciona simplemente por el mero hecho de ser diferente porque sus rasgos físicos son rasgos latinos y se fue a por ella con unos insultos que ya sabemos todos son todos de copiar y pegar siempre son lo mismo, da lo mismo que sea la agresión racista, xenófoba, homófoba que siempre es lo mismo. Siempre viene el moro de, el sudaca de, es siempre lo mismo. Es un ejemplo muy típico de un delito de odio porque tenemos la víctima por un lado y por otra parte la persona que se queda bloqueada, que no hace nada por miedo. Y aquí cómo se enfocó por parte de la policía, por parte del fiscal de guardia y por parte del juez de guardia en un primer momento. Pues se enfocó como una falta de lesiones porque las lesiones que se habían producido eran de primera asistencia facultativa. Y se reaccionó por parte de la fiscalía de Barcelona en el año 2009, José María Mena. Se reaccionó con una instrucción que yo creo que ha sido de modelo y que se ha exportado a otras partes de España. La fiscalía superior de Madrid también la ha asumido y en otras fiscalías la de Valencia también la ha asumido. Y es que cuando tenemos agresiones absolutamente gratuitas en las que se selecciona la víctima por el mero hecho de ser diferente, aparte del bien jurídico e integridad física hay algo más afectado que es el bien jurídico e integridad moral. Y desde ahí construimos las acusaciones por delitos contra la integridad moral. Y hemos tenido condenas. Aquí tenemos la primera condena en España que es del jugador penal 16 de Barcelona confirmada por la Audiencia de Barcelona pero que después hemos tenido muchos más casos. Y esta es la línea de política criminal que se diseñó en el año 2009 con la instrucción 1 barra 2009 y que se mantiene y se va a mantener por delante y que nos ha dado muy buenos resultados. Y sobre todo ahora porque tenemos un artículo mejor que el 173 que es el 510 2A que habla de la lesión de la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, denigración, etc. Tenemos mejores herramientas ahora para poder hacerlo. Esta es la instrucción y esta instrucción que como nos dio buen resultado primero se ensayo la Fiscalía Provincial de Barcelona nos dio buen resultado la trasladamos a la Fiscalía Superior de Cataluña en el año 2012 cuando estaba Teresa Conte de Fiscal Superior y Mossos de Escuadra la asumió también como interna dentro del propio cuerpo de Mossos de Escuadra. Bien, este es otro ejemplo de aplicación de esa instrucción pero en aquel momento todos nos pusimos muy nerviosos porque además y con razón el Estado ecuatoriano hizo, se enfadó mucho porque se había minimizado mucho un hecho que era grave y que era gravemente humillante y atentatorio contra la dignidad de la persona y se llevaba por una falta de lesiones. Bien, este es otro ejemplo que me gusta poner. Claro, estos son los casos que están fotografiados y que están en Internet por eso lo saco pero entre medio hay muchísimos más casos. Este caso aquí no hubo que hacer ninguna llamada de teléfono, no hubo que hacer una instrucción de prisa y corriendo, no hubo que hacer nada. Funcionaron las instituciones con absoluta normalidad. Mossos de Escuadra lo enfocó desde el primer momento como un delito contra la integridad moral por los protocolos que tienen ya, hizo un atestado brillantísimo. Investigó además, una de las recomendaciones que yo transmito mucho es que en los autores investigar sus perfiles públicos en redes sociales y vimos que habían colgado el vídeo en Internet con el título de Pegando a Chino y además con un me gusta como diciendo esto es lo que hay que hacer con los chinos y construimos además también el delito de provocación al odio de la violencia y la discriminación y se haya sido condenado por delito contra la integridad moral y por delito de provocación al odio de la violencia y la discriminación. Fueron detenidos los autores, el menor, porque uno de los autores es menor, fue puesto a disposición de la justicia de menores internado porque sus circunstancias personales, familiares y sociales lo aconsejaba el equipo técnico. Si esto hubiera ido por una mera falta de lesiones hubiera sido absolutamente impensable. Este es otro ejemplo. Hablaban antes de la misoginia, efectivamente, de la discriminación por razones de género. Este es otro caso que la Fiscalía de Barcelona va a enfocar como un caso de discriminación clarísimamente por motivos de género. Es selección absolutamente gratuita de una mujer por el mero hecho de ser mujer con la finalidad de humillarla, denigrarla y después colgarlo en Internet. Aplicamos la misma instrucción que nació en el año 2009. Las víctimas, ¿qué dicen las víctimas? Las víctimas se quejan de que no son debidamente atendidas, que no se les informa todas las acciones y ahora tenemos todo un desafío de información y de participación de la víctima en el proceso penal desde el mismo momento en que se presenta la denuncia, además, con el nuevo estatuto de la víctima que entró en vigor el 28 de octubre del año 2015. A veces, también se quejan de que dicen oye, llaman al 112, que no me han dejado de entrar porque soy gay en un restaurante y la contestación que reciben del 112 es, digo el 112 como puede ser de la patrulla que vaya por la calle, o sea, no estoy tratando ahora aquí de estigmatizar al 112 ni muchísimo menos, es un ejemplo, pero son ejemplos reales, que este fiscal ha tenido oportunidad de comprobar. Y le dicen, no, no, eso es reserva del derecho de admisión, presente usted una denuncia a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que hay unas hojas y todo esto. Oye, no, eso es un delito y si no es delito, alternativamente es una infracción administrativa que está tipificada además en nuestra legislación, en nuestra ley de espectáculos públicos y actividades recreativas desde el año 2010. Por tanto, hay que actuar y tiene que ir rápido la policía y además recoger rápidamente pruebas porque las pruebas desaparecen inmediatamente porque no es un delito de los que dejan señal como unas lesiones. Por tanto, eso requiere rápida intervención policial porque, claro, ¿qué va a decir el portero? Pues porque no le han dejado entrar por exceso de aforo. No va a decir porque es gay, porque estamos dentro del discurso políticamente correcto. Pues la policía tiene que llegar rápido y comprobar realmente si hay exceso de aforo o no. Porque es de los delitos que tienen versiones contradictorias y como no lo corrobores con datos de carácter objetivo te quedas sin prueba. Otra cosa también que es necesario desterrar, yo siempre haré como servidor público que soy una defensa a ultranza de los servidores públicos. Creo que se trabaja con profesionalidad, que se trabaja con educación, aunque hay defectos, pero sí que es cierto que hay una cosa que hay que desterrar que es aislada, totalmente aislada, pero que ocurre porque yo lo he oído y son los comentarios jocosos, los gestos, las miradas de complicidad, siempre ofensivas contra cierto tipo de víctimas. Siempre pongo ejemplos de un huevo fiscal, no aquí en la Comunidad de Cataluña hace muchos años, en otra comunidad autónoma, que no voy a decir, que entró en una sala de vistas y dijo aquí huele a negro. Esto es muy grosero, pero hay cosas más. Hay veces cuando yo he escuchado el comentario que esta lesbiana es muy femenina, como si la lesbiana tuviera que ser de un determinado perfil. O aquí viene otra machu picchu y presenta una denuncia de violencia de género. Esto que, insisto, es aislado y generalizado, hay que desterrarlo totalmente. Primero, porque lo tenemos prohibido, absolutamente prohibido. Y tiene responsabilidades disciplinarias, incluso puede tener responsabilidades penales según el tipo de comentario. Pero sobre todo, ya que tenemos víctimas que no denuncian, que no confían en nosotros para una que se acerca si no la tratamos bien, pues esa víctima no va a declarar o si declara va a incurrir en contradicciones. Y como le pillemos una contradicción, el caso está perdido. Por tanto, hay que ser muy sensibles y muy correctos en el trato a este tipo de víctimas. Lo de las dudas de la credibilidad, lo que les he dicho anteriormente, me ratifico lo mismo. Y después, un desconocimiento total de la vulnerabilidad que tiene este tipo de víctimas. Vivimos en burbujas y desconocemos qué les pasa a todos estos colectivos por qué les pasan estos delitos, por qué tardan en denunciar todo esto, lo desconocemos, porque no hemos recibido formación. En lo que hemos recibido formación, más o menos, el trabajo lo hacemos, a pesar de los medios, lo hacemos, pues yo creo, con cierta eficacia. Pero en lo que no tenemos formación, jugamos a las cucañas y damos golpes de ciego. Medidas a implementar, pues la directiva sobre víctimas y el nuevo estatuto de la víctima que la transpone. Está todo por desarrollar, hay que hacer una labor, además de coordinación, con las oficinas de atención a las víctimas que establece importantísima responsabilidad en este tipo de víctimas. El estatuto de la víctima habla expresamente como víctimas con susceptibles de necesidades especiales de protección a las víctimas de los delitos de odio. Habla de las víctimas del racismo, la xenofobia, etcétera. Por tanto, todo un desafío que está todavía por implementar. Bien, si no conocemos los hechos o si los conocemos deficientemente, si tendemos a minimizarlos, pues también las investigaciones a veces son insuficientes y hay que mejorarlas. Por lo que les decía, porque se desconoce, se desconoce, se confunde, estos son ejemplos reales que me han pasado a mí, o sea, confundir un Sikh con un musulmán que no tiene nada que ver, son realidades culturales y religiosas, nada que ver. O no saber lo que es la comida halal o preguntarme una vez como me preguntaron si era LGBT qué organismo de Naciones Unidas era. Quiero decir que partimos de ahí, aquí probablemente estamos ante un público muy preparado y muy especializado y que entiende perfectamente cada una de las cosas que estamos diciendo aquí, pero es que luego hay miles de policías, miles de jueces y de fiscales que esta realidad es totalmente ajena porque entre otras cosas no han tenido casos suficientes y segundo porque no han tenido la formación necesaria. Bien, esta es una de las principales dificultades que pone de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les traigo la última sentencia, quizá la más importante que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus años de existencia en este tema, en el tema de delitos de odio. Primero porque le llama delitos de odio. No es una sentencia sobre discurso de odio que ya tenía una jurisprudencia consolidada sino habla de delitos de odio y dice que el principal problema que hay es el de la identificación del delito. Delante de una agresión gratuita que ocurre en las calles saber demostrar que tenemos delante un delito motivado por odio o discriminación. Esa es la principal dificultad. Y lo de los prejuicios y estereotipos que les he hablado anteriormente que nos condiciona totalmente a la hora de ver este tipo de hechos. Y además muchas veces tendemos a resolverlos sin investigar y sin investigar la consecuencia es que nos dejamos arrastrar por esos prejuicios y por esos estereotipos. Y el mandato que hay del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ahora lo verán es precisamente el de investigar y el de investigar en profundidad. Bien, la investigación ha de tener varios objetivos. El primero acreditar la motivación. Es lo que diferencia a un delito de odio de un delito común. Y es muy importante no solamente por tipificarlo bien sino sobre todo porque el aparataje de penas que comporta un delito común frente a un delito de odio es muy diferente. Podemos construir más fácilmente el delito contra la integridad moral podremos aplicar la agravante discriminación nos podremos plantear si tenemos discurso de odio o no y nos podremos ¿no es móvil? ¿el mío no está sonando? No sé. Bueno. Y nos podemos plantear si hay una organización por tanto las figuras de asociación ilícita es decir todo un aparataje como les decía de delitos y de penas muy diferente. Segundo no quedarnos siempre en el hecho puntual hay que rascar y ahora les daré técnicas de cómo rascar para desenmascarar y hay veces tenemos autores intelectuales que se quedan totalmente impunes una agresión física que ocurre en las calles sobre todo cuando se trata de una persona vinculada con grupos extremistas no es puntual no es accidental no es casual por tanto hay que rascar porque detrás probablemente podemos tener tramas o grupos organizados y esto es quizá el desafío más importante que tenemos y además anticiparnos a las estrategias de las defensas y estoy aquí hablando además a muchos abogados pero es verdad porque las estrategias que utilizan las defensas que defienden este tipo de autores de hechos delictivos son muy similares en todo el espacio OSCE lo hicimos en una guía de la OSCE del año 2009 y es verdad que las estrategias suelen ser muy similares por tanto tenemos que anticiparnos a ellas muchas veces sabemos que van a presentar si acusamos a una persona de racista va a traer un amigo extranjero y va a decir si yo soy racista pues si tengo amigos extranjeros esta es una táctica muy común yo homófobo pues si yo tengo un hijo que es homosexual eso no te impide que seas homófobo o yo soy extranjero y no puedo ser xenófobo usted no será xenófobo con los de su país pero con los de otro país sí o aquí en España yo no soy xenófobo la xenofobia la discriminación también por motivos étnicos ocurre con los gitanos ocurre con muchos colectivos por tanto esas estrategias de defensa nosotros tenemos que ser capaces de anticiparnos bien el mandato del tribunal europeo de derechos humanos es claro y contundente aquí tienen varias sentencias la presentación se la van a dar o sea que no se preocupen por tomar nota porque la van a tener a su disposición si no la han distribuido ya estarán a punto de hacerlo esta es una condena a España la que está en rojo y la última es la de 15 de octubre del 2015 que es la más importante de todas que luego la analizaremos la primera obligación que establece el tribunal europeo de derechos humanos es que no podemos hacer investigaciones cosméticas o superficiales sino que han de ser investigaciones eficaces no basta con tomar declaración al denunciante y al denunciado que eso comportará muchas veces la absolución por versiones contradictorias hay que profundizar que la discriminación además está enmascarada que hay que desenmascararla que no la tenemos servida delante sino que tenemos que saber aflorarla mediante la prueba de indicios que es la prueba fundamental o la prueba circunstancial y además que cuando tengamos hechos tipificados en el código penal y que haya dos respuestas posibles las dos legales hay que optar por la más contundente por aquello de lo que está en juego es lo que les decía valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo ese modelo de convivencia basado en el respeto a las personas bien aquí en Cataluña y en el conjunto del Estado se han diseñado una serie de protocolos policiales el primero fue el de Mossos de Escuadra sin lugar a dudas y me siento muy orgulloso porque pudimos colaborar en su redacción y yo creo que es un signo distintivo de calidad para la policía de Cataluña a veces tan denostada pues ese es un signo distintivo de calidad tener un protocolo que establece pautas de cómo investigar este tipo de delitos que establece además la necesidad de acreditar esa motivación y prestar atención a las tramas organizadas y también en cómo atender a las víctimas después vino el de la chancha del 2012 el 2014 el Ministerio del Interior y el de la Guardia Civil estos dos últimos son los más completos no porque sean más listos sino porque han recogido la experiencia de muchos años que llevamos en este tema y que las trasladamos y se incorporaron pero ahora tenemos un desafío por delante y aquí que hay representantes de la Generalitat ya les anticipo que esta fiscalía va a exigir y creo que hay sensibilidad además por parte de la Generalitat por las conversaciones que hemos tenido de modificar el protocolo actual el protocolo actual hay que mejorarlo hay que superarlo hay que incorporar todos los desafíos de atención a la víctima del estatuto de la víctima hemos de además procurar que este tipo de víctimas sean interrogadas por personas interrogadas o se les tome declaración por personas que tengan conocimientos de técnicas de entrevista cognitiva y por tanto que sepan abordar este tipo de víctimas bueno todo un capítulo de medidas de atención a la víctima de información y participación a la víctima y por otra parte de técnicas de investigación que van surgiendo nuevas con las reformas procesales que hemos tenido todo eso lo tenemos que incorporar para mejorar la eficacia en la investigación de este tipo de delitos lo vamos a pedir y estoy seguro que lo vamos a conseguir que la Generalitat es muy sensible a este tema siempre lo ha sido y por tanto lo conseguiremos bien esta sentencia de la que les hablaba tan importante de Belsas contra Hungría establece cuáles son los indicadores que de una forma indiciada nos permiten acreditar un delito de odio dice que se trata de hechos objetivos que indican que estamos ante un posible delito de odio que eso comporta la necesidad de hacer investigaciones rigurosas y exhaustivas no esas investigaciones superficiales y por tanto hay que hay que profundizar y que cuando se dan dichos indicadores aunque la prueba será la condena pero no hay que esperar a la condena sino con esos indicadores ya debe registrarse el delito como delito de odio y además debe hacerse esa investigación exhaustiva y rigurosa bien aquí en España nuestro Tribunal Supremo con un asunto que también llevamos aquí lo conocerán muchos de ustedes el caso Stroica que provocó una sentencia del Supremo ya nos dijo que la forma de acreditar un delito de odio de acreditar la motivación discriminatoria es precisamente la prueba de indicios nunca contamos con la colaboración de los acusados que nos dicen sí, sí, lo he hecho porque soy un racista o soy un homófobo y por tanto tenemos que saber acreditarlo de forma indiciaria bien aquí voy a pasarlo esto rápido porque nos llevaría mucho tiempo exponerlo pero sí que sepan que los indicadores más habituales que tenemos son lo que nos dice la víctima que aunque no es una prueba pero es un indicador y que obliga por tanto ya a orientar toda la investigación para confirmar o descartar la motivación discriminatoria por tanto lo que nos diga la víctima sobre todo si pertenece a un colectivo minoritario muy importante las expresiones o comentarios al cometer el hecho son muy importantes que se reflejen en la declaración de forma clara la existencia de amenazas previas incluso aunque no seamos quién es el autor de los hechos aquí tenemos ahora comparto con Eva Labarta un asunto en el que hubo amenazas simultáneas a la comisión de un hecho delictivo amenazas que no hemos sabido quiénes son los autores pero es muy importante contextualizar porque muchas veces la agresión o una amenaza concreta se contextualiza con los hechos anteriores con los simultáneos y con los posteriores y eso es muy importante recogerlo aunque no sepamos quién es el autor pero recogerlo en el relato fáctico de nuestros escritos de acusación tatuajes que pueda llevar el autor de los hechos nos interesa mucho la indumentaria que puede llevar el autor de los hechos por supuesto todo tipo de propaganda estandartes etcétera que pueda llevar en su poder o que podamos encontrar en su casa a los que antes no se prestaba ningún tipo de atención por parte de la policía y eso tiene que estar debidamente incorporado al atestado debe estar debidamente fotografiado y debidamente analizado por peritos de la policía sobre el significado de cada uno de estos símbolos porque son muy gráficos de la motivación del autor aquí hay más desde la vinculación con grupos ultra el lugar donde se comete el delito es muy gráfico a veces la fecha de comisión del delito a veces el día 20 de abril tenemos hechos que se cometen porque es el cumpleaños de Hitler y se cometen hechos por grupos neonazis en conmemoración entre comillas de ese fallecimiento o también perdón de su nacimiento y sobre todo para nosotros el dato más importante y al que hay que prestar más atención y es cuando tengamos agresiones aparentemente gratuitas a los que no encontramos ningún tipo de explicación persona que pertenece a un colectivo minoritario persona que que tiene algún elemento que la hace diferente por su orientación sexual por su por el color de su piel porque no hay razas solamente existe una raza que es la humana pero sí que hay pigmentaciones rasgos étnicos etcétera pues cuando tenemos una agresión y además es absolutamente gratuita se nos tienen que disparar todas las alarmas para orientar el delito como un delito de odio lo hemos protocolizado también y en cada comisaría de demosos de escuadra en sus ordenadores está a disposición estos mínimos principios con los enlaces necesarios que en caso de que se den estos indicadores inmediatamente acuden ya al protocolo y por tanto tienen que aplicar las medidas que están en ese protocolo bien estos son datos que nos interesan muchísimo que estén debidamente incorporados tatuajes de todo tipo tenemos un inconveniente que hay que ser honrado y reconocerlo pero esto nos obliga a mejorar nuestras formas de trabajar esta sentencia que es una sentencia también provocada por un tribunal por un caso de Cataluña que es el caso de la sede del Parlamento de Cataluña pues bien en este caso el Tribunal Supremo nos exige que para tomar tatuajes fotografías de tatuajes en determinadas partes del cuerpo necesitamos asistencia de letrados es decir la autorización del detenido con autorización letrada porque dice que no es igual que una reseña fotográfica a efectos de identificación sino que supone un plus supone una colaboración por parte del detenido en facilitar datos que luego le van a incriminar y por tanto el Tribunal Supremo es una sola sentencia pero está ahí y eso nos ha puesto nos ha obligado una vez que conocimos esa sentencia a ponerlo en conocimiento de la policía para que a partir de ahora incorpore en sus mecánicas de trabajo y en sus protocolos esta línea que parece que se va a consolidar por la información que yo tengo la vestimenta muy importante esto también es muy importante las botas pero claro no solamente quiero que me las intervengan y me las fotografíen sino además que me las analicen los peritos de policía científica porque tienen normalmente las punteras de hierro y por tanto en la medida en que se está acreditado con un informe pericial científico de policía científica es un instrumento peligroso a efectos de agravar la pena no es lo mismo unas lesiones del tipo básico que unas lesiones con instrumento peligroso de 148 la pena se va de 2 a 5 años y si la aplicamos la agravante de 3 años 6 meses a 5 años cambia mucho la respuesta por tanto es muy importante esto lo tiene que saber la policía simbología de todo tipo esta simbología tiene que estar debidamente analizada en los atestados para la inmensa mayoría de los policías o para la inmensa mayoría de la ciudadanía no sabe lo que es una cruz céltica ni tiene por qué saberlo pero sí que es necesario que en el proceso penal cuando tengamos un autor de unos hechos que lleve este tipo de símbolo esté debidamente analizado porque esto encierra un significado muy importante a veces tenemos también por el otro lado por el otro extremo o por grupos violentos que puede ser estamos hablando de grupos violentos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda siempre extrema izquierda violenta extrema derecha violenta ojo el término los adjetivos son muy importantes bien los grafitis que muchas veces no se les presta atención hasta hace poco esto era una falta de deslucimiento de bienes inmuebles 5 minutos pues en 5 minutos no puedo acabar bueno voy a intentar esto esto es esto son unas amenazas como una casa si tú le pones a una asociación senegalesa este tipo de graffiti fuera negros ladrones con una asvástica esto es una amenaza como un piano pero no puede ser una falta de deslucimiento de bienes inmuebles los grafitis hay que leer lo que ponen y ver dónde se ponen y las consecuencias que comportan para el colectivo afectado aquí tienen esto es con gays tenemos con judíos esto es aquí en la calle Avenir en la sinagoga de la calle Avenir este es el último caso que hemos presentado acusación no la última diapositiva la de arriba perdón que eso es de pinto pero es muy importante conocer el significado Adolf Hitler tenía razón esa frase tiene muchísimo significado de bienes analizado da lugar a la aplicación del artículo 607.2 del código penal anterior al nuevo artículo 510.2b que es justificación de genocidio vale pero es que además vean esa grafía no es casual la forma de las letras no es casual la cruz céltica que hay no es casual el blanco sobre el negro no es casual blanco sobre negro supremacía de la raza blanca sobre la raza negra la supremacía de la raza aria solución final todo esto es muy importante claro esto no lo saben los jueces los fiscales ni los policías tienen que ser policías especializados y que lo incorporemos en el proceso penal con pruebas periciales bien esta es la nueva la nueva simbología cualquiera que vea en Cataluña Casal o en la comunidad valenciana pues Casal necesita un buen rollito centros de ocio y si además le pones una tortuga pues ecologistas pues no son herederos de Casapown en Italia por tanto extrema derecha violenta que se dedican a organizar patrullas ciudadanas para la caza de los inmigrantes y los tenemos aquí en Cataluña todavía no se han manifestado en actos violentos que sepamos pero sí que están ahí generando discurso de odio sin lugar a dudas y que tenemos mucha información de ellos pero que de momento no hemos podido actuar estamos en estado de derecho y por tanto las garantías son para todos pero que sabemos sabemos de su existencia y sabemos lo que traman bien la forma de articularlo como les decía es por peritos pericial de inteligencia que tiene por la finalidad acreditar esa motivación el análisis de toda esta simbología de todas estas expresiones y demostrar la existencia de grupos criminales los fiscales que nos dedicamos a delitos de odio nos reunimos una vez al año al menos no hay presupuesto para más y llegamos a la conclusión de que la forma de articular el análisis de toda esta información es a través de periciales de inteligencia que hicimos el año pasado en las jornadas que hicimos y la forma de proponerlo además de cara a los juristas que hay aquí es la forma de testigo perito que no es una figura que esté contemplada de la ley de juicio criminal pero que de forma supletoria se puede aplicar con la ley de juiciamiento civil esa es la forma de llevarlo ¿acabo? tendría mucho más que contar pero bueno tenemos que invitar a los ponentes que pasado mañana hace otra conferencia en el colegio de abogados que pasado mañana Miguel Ángel hace otra conferencia en el colegio de abogados y vamos si si queréis voy a dar un poco en dos minutos aparte no es recomendar mi libro porque no es eso yo no he venido aquí a hablar de mi libro pero sí que ya lo recomendamos nosotros sí que es importante más que nada porque se está difundiendo sin ánimo de lucro o sea que no no hemos hecho negocio ninguno de los que hemos escrito este libro está colgada en internet está colgada en internet y además queremos que tenga propagación viral por tanto esta distribución de todo el mundo se puede descargar en pdf está en castellano en catalán y la idea es pues parte de lo que estamos aquí explicando y mucho más está debidamente analizado y explicado y sí que quería dar tenía muchas más cosas pero sí que sobre el bullying sobre el discurso de odio el discurso de odio que lo tenemos sobre todo hoy en internet y en redes sociales yo quiero poner de manifiesto la preocupación la preocupación por el discurso de odio esta fiscalía yo creo que ha tenido acusaciones emblemáticas ya desde hace muchos años en el año 96 se acusó a la librería Europa a Pedro Varela el código penal que tipificaba la negación y la justificación del genocidio entró en vigor en el año 95 y en el año 96 Mosos de Escuadra estaba entrando en la librería Europa y después conseguimos dos condenas desde esta fiscalía desde siempre desde hace muchos años yo lo único que hago es recoger el testigo pues de ilustres jefes como José María Mena Carlos Jiménez Villarejo Teresa Conte yo lo que hago es recoger el testigo de ellos y ponerle además los conocimientos especializados para conseguir esa eficacia pero hemos tenido acusaciones emblemáticas contra alcaldes contra líderes políticos etcétera con mayor o con menor éxito porque todavía queda muchísimo por avanzar en el estado de opinión de nuestros jueces les cuesta mucho resolver en clave de derecho internacional público les cuesta mucho aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos les cuesta que los tratados internacionales que tiene firmados y ratificados el Estado español como la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial de Naciones Unidas o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos son normas que son para interpretar el derecho interno y no porque lo diga yo sino porque lo dice el artículo 10.2 de la Constitución todas las normas de derechos fundamentales internas se tienen que interpretar con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que tiene ratificados el Estado español y esto a nuestros jueces y a nuestros fiscales les cuesta muchísimo trabajo hacerlo porque no han recibido tampoco esa formación porque siempre hemos estado siempre resolviendo en clave de derecho interno en clave como digo yo de derecho peninsular y eso y además hay que trasladar la importancia que tiene este discurso les decía antes que los grandes autores de hechos delictivos importantes eran consumidos de discurso de odio cuando se lanza un discurso contra los gitanos diciendo que son una lacra eso afecta a millones de personas y afecta a miles de personas que están aquí cerca que están a lo mejor en el barrio de Yefiá o en el barrio de la salud etcétera que les afecta a los niños gitanos cuando están en los colegios que los insultan que los humillan y que se ríen de ellos o afecta a mujeres gitanas que entran en un supermercado y inmediatamente tiene dos vigilantes de seguridad pensando que siempre van a robar que a veces sí pero a veces no no podemos generalizar pero ese discurso tiende a generalizar la opinión a generalizar el prejuicio a generalizar el estereotipo y por tanto a sembrar la simiente de la discriminación y a veces de comportamientos violentos por eso es muy importante la persecución del discurso de odio y tener la fortuna de magistrados que van abriendo camino como es el caso de Montserrat Comas a pesar de que nos hemos encontrado con alguna sentencia adversa del Supremo y bueno ha habido que procurar y se ha conseguido la reforma de la ley pero una vez que están las leyes vamos a ver cómo se interpretan pero en esa lucha estamos y el compromiso de la fiscalía es cuando tengamos un discurso de odio pues perseguirlo lo que pasa es que no es fácil saber cuándo es discurso de odio y cuándo es libertad de expresión eso es cierto y va a dar ya termino estos son casos que hemos llevado aquí en Barcelona y que llevamos esto lo último fue una convocatoria de un acto misógino Plataforma por Cataluña también que formulamos acusación y nos absolvió la sección quinta de la audiencia de Barcelona diciendo que todo era libertad de expresión cuando eran comentarios y folletos absolutamente ofensivos para la comunidad musulmana el caso de Pedro Varela conseguimos su ingreso en prisión y estaremos muy atentos y para eso nos hemos dado los protocolos adecuados desde el año 2010 tenemos uno muy atentos a cualquier tipo de acto público en el que se pueda difundir expresiones que sean constitutivas de delito el problema está en saber cuándo es constitutivo de delito y cuándo no pero estamos atentos los criterios que tenemos un poco son los que nos va marcando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el profesor Bonet nos ha relatado algunos sobre todo se nos plantea el problema cuando tenemos los tweets estos son los datos que tenemos en cuenta por ejemplo si hay más expresiones con un solo tweet no podemos construir un delito de odio o sea el término incitación directa o indirecta promover o difundir con un solo tweet es imposible y entre otras cosas porque nos lo marca además la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero sí que tenemos que investigar cuando tengamos un tweet claro investigar el perfil completo el perfil completo la conexión con grupos extremistas otros perfiles públicos que pueda tener la misma persona a veces estamos investigando Twitter pero a lo mejor tienen Facebook y en Facebook nos da mucha información etcétera antecedentes que pueda tener la persona el número de seguidores el perfil bueno en fin sobre todo si son personas con liderazgo etcétera aquí les pongo dos ejemplos dos ejemplos que con estos ejemplos hemos construido un delito claro si tú lees el tweet aislado no podemos construir el delito el asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto uno por Maricón he dicho con eso no podemos construir el delito del artículo 510 del código penal con total seguridad y yo mira que yo no será porque no me falten ganas no lo podemos construir con toda la jurisprudencia que hay del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con la jurisprudencia interna pero claro lo que hicimos no nos quedamos en el tweet nos presentaron la denuncia y yo le pedí a la policía que analizara el perfil completo entre otras cosas porque ya me llamaba la atención el primer símbolo que tenía claro una cruz céltica ¿vale? Celtíbero y claro nos encontramos con todo un perfil que con persistencia en el tiempo llevaba meses haciendo discursos racistas xenófobos con eso sí que podemos construir el delito pero con un solo tweet sobre todo cuando por ejemplo nos ocurre con lo de German Wings que me han criticado porque no he presentado pues sí he presentado dos denuncias he presentado dos denuncias piensen también que a mí me denuncian los tweets anticatalanes pero que normalmente los autores no son catalanes o sea yo los investigo y luego a la conclusión de que como la competencia territorial es del lugar de emisión pues que luego lo tengo que mandar después de trabajar de toda la gran currada lo tengo que mandar a la fiscalía de La Coruña la de Sevilla la de Cádiz etcétera que lo archivan pero entre otras cosas porque no analizan el perfil nosotros en los que nos hemos quedado que eran de aquí los hemos analizado y en algunos hemos visto que era un tweet que era un calentón frente a otro tweet y por tanto no podíamos construir el delito pero hay otros que había todo un historial de esa persona con antecedentes etcétera y ahí sí que hemos presentado denuncia que sepan por tanto que con un tweet aislado no podemos pero analizando el perfil si el perfil nos da datos podremos construir el delito y con esto quería acabar como no suele ser aislado un tweet no suele ser aislado sino que como no será aislada esta conferencia que tendrá su continuidad y ahora lo que les propongo es 10 minutos de muy breves unas preguntas muy breves tenemos solo 10 minutos ya vamos con retraso tenemos después la intervención de perdón ha terminado sí bueno ahora haremos las preguntas muy cortas y concretas para que Miguel Ángel pueda responder después vendrá tendremos la intervención también de una víctima de un delito de racismo y que fue una de las primeras personas que se atrevió a denunciarlo y llegó hasta las más altas instancias entonces vamos a cortar el tiempo de las preguntas para poder escuchar su testimonio Hola Miguel Ángel ¿no sería interesante estar trabajando eso desde la base un trabajo de cura prevención y prevención o sea con la educación con las familias con la comunidad y claro es un trabajo de arena ¿no? cada uno lleva su arenita no va a resolver el mundo pero ¿no sería interesante hacer programas de estos? ahora ya explicaré porque yo como educadora neurobiopsico sociocultural yo tengo varios proyectos diseñados especificamente para esto en la área de conflictología no sé si estoy ¿más preguntas? ¿más preguntas? vamos a agruparlas para contestarlas todas más se han quedado ya cansados bueno pues sí mientras salen algunas sí que le voy a contestar mire la lucha contra la discriminación no es una lucha solamente del derecho penal quizá debe ser la última herramienta que dispone el Estado para combatir este fenómeno ha de ser una lucha integral efectivamente y para eso necesitamos normas necesitamos ya en el año yo tuve el privilegio de asistir yo nunca yo soy fiscal no soy técnico ni político y me llamaron para participar en la redacción de una ley integral de igualdad de trato y no discriminación en la etapa del gobierno de Zapatero y ahí se hizo un proyecto de ley que se quedaba a medio camino de lo que queríamos muchos de los que participamos en aquel pero sí que diseñaba y creo que es necesario y no solamente porque lo diga yo como persona que lleva ya unos años trabajando en este tema sino también porque lo acaba de decir ahora también el relator de Naciones Unidas del Comité para la Eliminación y Discriminación Racial en su informe acaba de decir la necesidad de esa ley de igualdad de trato necesitamos que en esa ley se diseñen medidas de tipo educativo medidas de atención a las víctimas se necesita además que se trabaje con los medios de comunicación un aparataje también de medidas que han de estar en una ley y que permita trabajar de forma transversal y de forma integral el fenómeno de los delitos de odio y discriminación y la discriminación en general y además necesitamos también que en esa ley hay comportamientos que no son delito ni tienen por qué ser delito pero que son absolutamente rechazables y han de ser sancionados por ejemplo si usted dice que saltarse un semáforo no es delito me parece muy bien pero ¿verdad que saltarse un semáforo tiene un precio? tiene una sanción una sanción administrativa hay comportamientos discriminatorios que no están en el código penal ni tienen por qué estar pero que tienen que tener respuesta y que ahora no tienen ningún tipo de respuesta y eso genera mucha frustración en las víctimas por tanto necesitamos que en esa ley haya también infracciones y sanciones a nivel administrativo y órganos de igualdad que las apliquen y han de ser independientes como recomienda la EC por tanto necesitamos esa ley y luego necesitamos igual que esa ley para luchar contra la discriminación necesitamos una ley integral también para las víctimas de los delitos de odio es lo mismo el mismo el mismo sistema normativo que hay para la protección de la mujer en estos momentos hay una ley de igualdad que es la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres a nivel estatal y otra aquí en Cataluña y luego tenemos una ley de violencia de género que es aparte para cuando son hechos delictivos porque conviene no mezclar las dos cosas una cosa es la responsabilidad penal y la atención a las víctimas de este tipo de delitos y otra cosa es la discriminación en general por tanto esas normas son necesarias y las dos tienen que partir de ese enfoque que usted decía enfoque integral y transversal interdepartamental hola son dos cosas una muy rápida una pregunta hace pocos días dos días más o menos en un periódico muy importante sale publicada una encuesta que si el gobierno o la alcaldía deben ser más duros contra los manteros las respuestas ahí y lo que permitió este diario de circulación nacional que permitió que fuera público allí eso es denunciable es delito del odio y lo segundo es compartir muy rápido una experiencia que tuve soy latinoamericana me pasó algo hace seis años más o menos en el aeropuerto del Prat de Barcelona no pude denunciar porque no había una oficina allí de mozos de escuadra y yo iba en un viaje y me dicen mira si quieres vamos tenemos que ir hasta el Prat hasta la ciudad ¿qué le sucedió? bueno era no sé yo iba en un vuelo trasatlántico en una compañía y de una fila perdonen las personas de la tercera edad había un vuelo a una isla un vuelo nacional de personas de la tercera edad pero desde allí se vino alguien hacia donde básicamente me empujó y que se quería facturar primero y yo pues no pero nadie en la fila hizo nada pero este señor empezó yo no sé si era discurso de que yo era mujer en esa época era más joven hace seis años que me vio no sé y además vete a tu país que este es mío que a mí me atienden primero bla 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 y yo lo grave del caso es que nadie dijo nada y yo le decía a este señor cálmese como jurista sé hasta qué podía y qué no podía hacer y continuaba y yo le dije mire si usted quiere pasar pues será detrás de mí y punto y al de la aerolínea le dije tú no lo vas a atender en fin me atendió me facturó el señor seguía 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 y le dije pues muy bien pues busqué a los mozos que busqué a la policía los mozos de escuadra fueron magníficos yo estaba con una indignación es tan terrible esto y pues el señor se asustó mucho cuando ellos fueron realmente contó la verdad ellos le preguntaron a los de la fila ahí la gente si habló y me dijo pues se configura y si quieres vamos a la denuncia y yo no no voy a perder mi vuelo y no pude denunciar por esto o sea que no sé si ahora ya han pasado unos años pero si les pedí una amonestación verbal y me dicen no lo tenemos contemplado y yo le dije pues yo me sentiría resarcida si al menos le dicen a este señor que eso no se hace y lo hicieron sin problema y magníficos en cuanto a si en un medio de comunicación se dice que hay que hacer una determinada política con el top manta etcétera depende de cómo se diga y los adjetivos que se le pongan si se hace en condiciones que supone insultos ofensas etcétera el tribunal europeo de derechos humanos ha dicho que tú puedes defender la política que quieras con los inmigrantes incluso puedes decir que los inmigrantes no han de entrar en España por ejemplo y el tribunal europeo de derechos humanos ha dicho que eso no es discurso de odio ahora si esa política de rechazo o esa política restrictiva se hace en condiciones que supongan ofensa injurias al colectivo correspondiente es entonces cuando entramos en discurso de odio hay que pensar que no todo aquello que no que ya lo dice el propio tribunal constitucional español y el tribunal europeo de derechos humanos todo aquello que choca o que o que es impopular todo el discurso impopular no es delictivo solamente aquel que tiene un componente de incitación al odio de incitación a la violencia de humillación si no se dan esos componentes será un discurso que no nos gustará pero los ciudadanos tendremos que tomar decisiones a la hora de poner nuestro voto en la urna o a la hora de comprar o no un determinado medio de comunicación pero eso no es un discurso de odio punible punible si hay mensajes violentos es distinto pero violentos es decir hay que pegarles hay que matarles eso es violencia quiero decir si hay un componente de incitación a odio violencia entonces sí entonces tenés un discurso de odio con responsabilidades penales y luego lo que me contaba del aeropuerto pues bueno si usted no presentó la denuncia pues es difícil la amonestación no es una figura que pueda utilizar la policía ni siquiera los jueces o los fiscales hay que denunciar los hechos ver si encajan en un tipo penal y entonces emprender acciones lo que usted me está contando un empujón y hay un contacto físico con unos insultos xenófobos yo me atrevería a investigarlo y a lo mejor probablemente acusar si tengo los elementos probatorios necesarios por un delito contra la integridad moral probablemente pero claro hay que denunciar claro también hay que poner el manifiesto de una cosa y es que muchas veces las víctimas no es su caso pero hay muchas víctimas que no están en condiciones de denunciar no porque no quieran sino porque se sienten inseguras porque tienen miedo a represalias etcétera y la Unión Europea en la decisión marco del 2008 ya dice que no hemos de dejar todo el éxito del proceso penal solamente en la víctima la víctima es muy importante para atenderla y porque es una fuente de prueba importante pero a veces tenemos otras fuentes de prueba y si tenemos otras fuentes de prueba no nos tenemos que dar con los brazos cruzados ¿por qué? porque son delitos públicos perseguibles de oficio entonces hay que hacer mucha formación en cuerpos y fuerzas de seguridad de hacer la atención muchas veces no se inicia el atestado porque no hay denuncia de la víctima bueno si tenemos otras fuentes de prueba a veces hay una cámara a veces hay otros testigos etcétera con eso se debe iniciar el procedimiento y por tanto ver si tenemos elementos probatorios suficientes para sostener acusaciones Nati ya ya vamos a dar por finalizada esto porque vamos con mucho retraso para la siguiente muchísimas gracias Miguel Ángel aplausos